Mediante allanamientos, el personal policial meses atrás procedió a la aprehensión de 11 ciudadanos acusados por presunto delito hidrocarburífero y ocho vehículos de carga pesada. Entre ellos constan dos volquetas de la Municipalidad de Tulcán. Según el fiscal Alain Rea, ya se otorgó la devolución de estas dos volquetas por ser bienes del Estado y materiales de trabajo. Una vez que con la documentación de respaldo que se ha agregado al expediente por parte del municipio de este cantón Tulcán, así como la solicitud de diligencias que se ha practicado de oficio dentro del proceso de hidrocarburos que se siga acá, es que se ha solicitado al juez competente de esta causa que cese esta medida cautelar sobre estos dos bienes que pertenecen al Estado. Justamente el día de ayer se ha dejado sin efecto y automáticamente yo he dispuesto a la devolución. Debemos partir de que estas volquetas con la documentación de respaldo, como ya lo indiqué, se ha justificado que son del Estado, los bienes del Estado son inembargables. En este sentido se ha hecho la referencia legal a solicitud al juez y que nos ha dado paso y el día de ayer se ha cesado la medida cautelar en contra de los bienes. Cabe indicar que las investigaciones para los conductores de las volquetas de la municipalidad de Tulcán continúan. Imágenes de Stalin Martínez, Natalia Pantoja, El Informativo.